Buenas tardes público Bueno como veis al final me he animado a hacer lo que os comentaba la idea que os comentaba de modelismo a partir de cero entonces nada, os voy a dar una serie de tutoriales aparte de los programas aparte de los de 50.000 ideas como siempre que tengo en la cabeza y que os voy a intentar ir avanzando y editando bueno quiero empezar con un programa esto va a ser el programa como si fuera aquel programa que tengo de televisión que sabéis que nadie me compra y todo eso bueno, aparte del programa de televisión pues esto quiero que sea más o menos lo mismo vamos a hacer una cosa, vamos a hacer modelismo desde el más absoluto cero vamos a ir a coger una maqueta me da igual lo que queráis he cogido, mirad las primeras veces he cogido esto que es un tractor se puede hacer tanto civil como militar y me pareció cuanto menos curioso y diferente de hacer cualquier otra cosa entonces vamos a empezar a hacer modelismo como si nunca hubiéramos cogido una maqueta de que se compone, como es y demás evidentemente en el canal tengo gente que tiene muchísima experiencia gente excepcional, muy buena al cual a lo mejor este vídeo los puede aburrir pero bueno, también hay gente que hace muchos años que no coge una maqueta hace muchísimo tiempo que no lo ve y no lo vendrá bien recordar y hay gente, espero que no sepa que es este mundo y se quiera meter entonces pues bueno os voy a explicar un poquillo y os digo como se hace una maqueta poco a poco iré metiendo vídeos primero con una maqueta, con pincel luego iremos metiendo aerógrafos iremos metiendo desgastes, óleos cosas así hasta intentar llegar a un nivel bastante alto o por lo menos no un nivel alto sino un nivel por el cual la persona ya diga pues bueno, yo ahora cojo este rumbo porque me gustan las maquetas civiles me gustan las maquetas de aviones me gustan tal, o me gustan todas y voy cogiendo una idea de aquí, otra idea de allí y al final conseguir hacer cada uno su propio estilo el primer consejo que os doy y os lo he dado en algún que otro vídeo no copiéis el estilo de nadie ¿qué quiere decir? las maquetas que yo pueda hacer aquí las maquetas que os pueda presentar no las intentéis hacer intentar hacerlas pero sin copiar el estilo de nadie yo por ejemplo veo maquetas en internet y digo, coño, es que bonito esto, que bonito lo otro es un error intentar hacer una maqueta igual que la que veo en internet o igual que la que veo en realidad cuando estoy en la asociación de Murcia o la de Elche pues veo maquetas de compañeros que digo, joder, liazo de maqueta pero no hay que copiar el estilo intentar crear vuestro propio estilo y nada, en este primer programa pues bueno, vamos a hablar un poquito de materia vamos a hablar un poquito de de qué es lo esencial, lo mínimo os voy a presentar un poco vamos a ir empezando a cortar algunas piezas luego os daré un apartado de novedades ex que lo he presentado a novedades que han sacado que me ha parecido bastante bonita y ya está, hay poco más y nada, espero que os guste espero que, bueno, que os parezca una idea cuanto menos curiosa, el movilismo es de cero y nada, vamos a empezar para ver qué os parece muchas gracias y espero no aburriros mucho bueno, pues como os decía vamos a intentar ver pues una maqueta desde absolutamente cero lo primero, antes de ver la maqueta qué es lo que necesitamos para una maqueta qué es lo que recomiendo pues mirad evidentemente unos alicates cúter lija y pegamento esto no es pegamento pegamento ahora mismo de todas estas cosas que tenemos aquí encima de la mesa hay trillones de versiones o trillones de posibilidades sobre todo de pegamentos pegamentos ahora hay como si no hubiera un mañana de todo tipo con pincel fino, con pincel gordo para no sé qué, para no sé cuál realmente los pegamentos es como todo el que más le guste a uno ahora os voy a enseñar los dos tipos más comunes entre comillas que hay también el cianocrilato para cuando alguna pieza hayamos hecho mal y ya está esto es lo más básico el kit más básico que podemos tener para modelismo en plástico ya sea civil, militar no vamos a entrar ahora mismo en ese tema pero esto es lo mínimo recomendable ahora qué es una maqueta de qué se compone y cómo se hace una maqueta o cómo la tenemos mirad os voy a presentar esto que es el military tractor un tractor que lo podemos poner tanto civil como militar entonces me llamó la atención me gustó y dije pues por qué no qué es lo primero que encontramos en una maqueta bueno, lo primero que hay que fijarnos es la escala lo primero 1,35 significa que cada medida en la realidad son 35 o sea, cada medida en la maqueta son 35 centímetros qué quiere decir un centímetro en la maqueta son 35 en la realidad si fuéramos a 1,72 sería bastante más pequeño 1,144 mucho más pequeño 1,24 más grande 1,12 más grande a menor número más grande la maqueta y a mayor número más pequeña la maqueta en este caso pues bueno es una medida muy común muy utilizada en carros de combate y ahora de vez en cuando algún helicóptero algún avión es una medida muy muy común digamos que para vehículos militares es la más común que existe ahora mismo a mí es con la que más me gusta trabajar ¿por qué? porque me permite luego mucha opción de piezas y demás ¿qué nos encontramos cuando abrimos una maqueta? pues mirad nos encontramos una folio de instrucciones unos papeles de instrucciones y la maqueta en sí yo lo primero que hago es estudiarme un poquillo la maqueta o ver cómo es antes de ver el plástico las instrucciones de montaje que vienen iguales absolutamente igual en todos los lados y aquí pues nos encontramos ya una serie de números una serie de cosas de colores y demás que ahora veremos qué es y para qué vale como veis pues bueno la maqueta se compone de 29 pasos más el de pintura 30 bueno pues vamos a ver cómo podemos hacer esto qué es este mundo mirad lo primero que tenemos que tener claro son los diferentes números en este caso tenemos aquí un número 1 y aquí tenemos otro número ¿no? cuando significa cuando ponen un A B B o C o los moldes que haya ¿eso qué significa? el número de moldes el número de grapa que tenemos aquí todas las maquetas bueno voy a decir casi todas porque alguno me saldrá diciendo pues esta no entonces para evitar eso todas las maquetas tienen su su marca de grapa mirad B11 B13 bueno pues ya me voy directamente porque la estoy viendo me voy directamente a la maqueta ¿qué es el B11 B13? si quieres salir espero que sí vale mirad B11 B13 aquí tenéis la marca B en el molde la B B11 bueno pues nos vamos al número 11 que será aquí lo pone 11 es este de todas maneras también nos fijamos con el con el gráfico ¿vale? B11 B11 coincide me gusta sí este es uno B11 y B13 que es este lateral que aquí lo tenemos aquí como veis pone un número uno generalmente es de la fase que viene de montaje aunque también en algunas pueden ser de color es este número uno y cuando pone y cuando pone P por lo general es fotograbado ya lo veremos más adelante qué es el fotograbado para qué vale y en qué nos viene bien entonces pues mirad ¿cómo hago yo esto? si os dais cuenta el alicate tiene una forma muy específica ¿no? pues simplemente esta parte que es mucho más plana es la que yo utilizo para cortar separo esto ahora del momento mirad ya está si os dais cuenta aquí queda una pequeña marca aquí aquí y aquí que son los puntos del moldeado dos maneras de quitarlo o con el cúter despacio cuidado con los cúter por cierto ¿veis? o si no tengo mucha experiencia con el cúter o no me gusta el cúter o digo ¡puf! lo mismo me corto con eso sobre todo si sois un poco más peques ¿eh? si sois un poco más peques mirad taco de lija ya está ya está ya está y ya está ya tenemos una primera pieza ¿vale? pues vamos a por la segunda sería en este caso B13 bueno es lo mismo absolutamente igual que antes parte de los alicates una dos tres y cuatro ya está no tiene más lo mismo o con el cúter o simplemente con un taco de lija si queremos que nuestras maquetas vayan saliendo cada vez mejor y bien también consiste mucho en ver documentación yo me paso muchísimas horas muchísimas más de las que hago maquetas buscando información de maquetas entonces eso también hace mucho bueno ahora si os dais cuenta hemos identificado por aquí una especie de canal que es donde va a ir esta pieza este canal bueno pues con mi pegamento le tengo esto impreso en la impresora que tengo de 3D porque suelo tener la metedura de pata de pegarle un golpetazo y tirar el pegamento luego yo creo que una vez por día entonces tuve que hacerme una jaula de estas con la impresora para poder por lo menos hacerlo mirad pegamento el pegamento no consiste en llenar la pieza de pegamento no consiste en eso consiste por ejemplo en este que es el de pincel fino consiste en darle un poco por las determinadas partes ¿veis? lo pegamos apretamos un poco ya está chicos y chicas no hace falta hacer nada más ya hemos pegado la pieza hemos hecho algo hemos pegado las dos mitades vemos que concuerda muy bien ya tenemos montado un motor tiene nada más ¿veis? en este caso por ejemplo es que aquí parece que queda que queda un poco abierto bueno pues con el mismo Stracin le doy un poco solo pero un poco y aprieto ahora como es verano por ejemplo aquí en España pues la verdad que esto va a secar muchísimo más rápido de lo que pensamos pero bueno una vez que lo tengo así un poco seco pues si queréis a medida de seguridad le puedo mostrar un poco por dentro porque ahí sí que nos va a ver el pegamento pero a medida más bien de seguridad nuestra es decir bueno ya la pieza seguro que no se va a ir vale ¿qué es lo que hago yo ahora con esta pieza? ¿veis esta marca? no me gusta esto tiene que ser si os dais cuenta la forma de la tapa esto es una tapa entera la tapa de balancines pues lo que hago es lijar la lija es de grano fino a partir de 500 600 de 400 para arriba como mínimo para las maquetas porque si no luego nos cuesta muchísimo quitar las rayaduras esto es lo que difiere una buena maqueta o una maqueta ya de que hagamos bien de la típica de vamos a hacerla con prisas el quitar lo que se llama las rebabas de molde si yo esto lo dejo como una sola superficie me va a quedar muchísimo mejor que no luego que vea por aquí toda una línea ya que esa línea en la realidad no existe entonces lijamos se me cae el cúter lijamos ya está no tiene más ¿habéis visto? hay que ser limpio con el trabajo hay que ser lo más limpio posible con lo que podamos con el pegamento y con todo ¿por qué? porque cuando empezamos por ejemplo a hacer aviones cuando hagamos algún civil las ventanas y demás si no estemos con cuidado al final se van a manchar y va a ser bastante fastidioso el poder quitarla seguimos ahora por ejemplo mira hemos cambiado de molde antes estábamos con el B ahora cambiamos a la A el A pues es este molde aquí lo pone A vale ¿cuál nos pide? la A40 A40 40 está aquí es esta pieza pues lo mismo que hemos visto antes cortamos como sabemos donde tiene que apoyar esto tiene que estar totalmente plano vale pues hagamos lo mismo cúter para los más pequeños o la gente menos abezada taco de lija taco de lija y ahora lo mismo si tú si no me guío muy bien o no tengo lío yo siempre lo que hago es a ver ah vale el motor tiene que ir así siempre lo pongo en la misma posición del dibujo así me lío muchísimo menos entonces pues lo mismo pequeña gota de pegamento si es que no hace falta más no hace falta embaldurnar la pieza de pegamento y a su sitio por cierto se me olvidó deciros antes que aparte de todo esto es extremadamente recomendable que se me había olvidado veis las pinzas las pinzas es muy recomendable es bueno también es prácticamente esencial las pinzas para modelismo unas pinzas normales y corrientes que queráis le volvemos a dar veis este ya por ejemplo como soy tan bueno y lo tiré el otro día tengo que voltearle porque ya no le queda casi pegamento es que me dedico a tirar el pegamento por encima de la mesa es un deporte que tengo aquí lo tengo pegado ya está tener cuidado no manchar las demás piezas de la maqueta ¿cómo conseguimos eso? con cuidado mirad por ejemplo A44 perdón bueno A44 sabéis que el alfabeto ese pues digamos que lo aprendí hace mucho tiempo A44 tenemos aquí que si mal no me equivoco parece la tapa del Delco bueno esta vez lo he cortado con un cúter en vez de con el este porque he visto la posición bien de la pieza y he visto cómo va cojo la tapa y sale volando habéis visto el fallo ¿verdad? he apretado mucho y la pieza sale volando con las pinzas con las pinzas hay que coger las piezas poco así en el momento que yo aprieto mucho y si es una pinza una pinza es que a ver si os tengo otra si es una pinza fuerte mirad en el momento que yo aprieto mucho mirad lo que hace ¿habéis visto? este fallo entonces yo tengo este soldado ahora por suerte no va a salir volando pero bueno ahora lo habéis visto si aprieto si no aprieto es como se debe coger ahora en cuanto apriete mirad y ahora bueno esto es parte integrante del modelismo que es ir a buscar la pieza esto lo hacemos todos 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 mil veces por hora bueno como habréis comprobado por el cambio de toma la pieza me ha costado un buen rato ir a encontrarla pero bueno proseguimos un poquillo y así ya pues de paso lo veis ¿vale? como os dais cuenta ya hemos pegado estas piezas lo que nos está indicando ahora nos queda la 41 que va aquí y la 42 que va aquí pues lo mismo que os decía antes ¿no? cogemos el molde A que en este caso es este hay en maquetas en algunas que a lo mejor llevas 15 grapas entonces pues es cuestión también un poco de organizarse ¿no? la 42 lo tenemos aquí bueno la 42 lo mismo de antes yo corto la pieza la lijamos un poquito y le damos un poquito de pegamento ya sabéis sin pasarnos un poquito de pegamento buscamos bien la posición y a su sitio un trit nada más mirad que bonito la voy a apujar un poquito con el cúter y ya está en su posición perfecto y me queda por ponerla a 41 ¿vale? pues nada vamos a la 41 a 41 lo mismo a 41 como veis esto pues eso ¿qué conseguimos haciendo un trabajo de limpieza? pues que luego a la hora de de poder pintar o demás como que se va a ver mejor la maqueta se va a ver más bonita se va a ver aparte que son así o sea no hay maqueta no hay vehículos civiles que traigan manchas de pegamento o que yo haya visto pero no sé en este caso pues bueno estoy buscando por cierto las pinzas estoy disimulando pero estaba buscando las pinzas pero bueno el bote lo tengo que tumbar porque como ya os digo que mi deporte nacional es tirar el pegamento pues nada estaba buscando las pinzas que no, no sé estarán por aquí pero bueno también con un poquito de maña y los años pues se van haciendo ahí estas cosas esto va aquí perfecto creo que es el alternador tiene pinta de que sí de que esto es el delco la tapa de aceite no, a lo mejor el alternador es este o este no lo sé bueno pues mirad que os quiero presentar ahora mismo de lo que estamos haciendo mirad si empezamos si empezamos con la pieza A10 por ejemplo que ya tenemos aquí recordar como cortamos y recordar como cortamos fijaros bien por ejemplo en este caso la pieza tiene esto cuadrado fijaros bien no siento que por no fijarnos bien en el plano cortemos por aquí cuidado con esos detalles vale hay que fijarse bien cortamos la pieza A10 y me dice y me dice y me dice que la pieza A10 va aquí pero va ahí que me parece que muy bien con la pieza A39 por cierto estoy pasando un calor entre los focos y todo cerrado para que no se oiga nada del patio ni nada que no veáis esto vamos por lo menos con esto adelgazo por lo menos bueno A39 y A3 el A3 aquí A3 vale venga pues la A3 a su posición a su sitio A3 a su sitio A39 también a su posición lo que os decía antes no no es necesario que compréis esta maqueta ni quiero que compréis esta maqueta que salgáis corriendo a la tienda de maquetas ah pues dame el tractor este no comprad una maqueta cualquiera y seguid este pequeño las recomendaciones de limpieza en el trabajo y demás y así y es que estaba mirando que esta pieza trae por aquí una marca de molde que es esta ¿veis esto? esto es una marca de molde que no debería estar ahí en su posición corto con tijera la repaso un poco por ejemplo en este caso con el cúter también es bueno hacer previos encajes ¿qué quiere decir? no me convence eso pues previo encaje lo pongo lo presento ah pues sí ah pues no ahora sí pues ya está lo que hemos hecho antes entonces una vez que lo tengo se me ha despegado una pieza pero bueno una vez que lo tenemos mirad PS6 ¿qué significa PS6? lo que os decía antes fotograbado o fotoechet fotograbado que es una pieza de metal por la cual la calidad que nos da va a ser mucho mejor que la calidad de plástico entonces suelen venir en este caso también supongo con un plástico protector suelen venir mirad un plástico protector que lo retiramos y ya está ¿cómo actuamos con un fotograbado? bueno pues lo primero con el fotograbado para cortarlo en este caso aunque sea muy pequeño no va a ser necesario pero hay que tener una superficie dura superficie dura me refiero a una plancha de metal o similar mirad yo aquí tengo esto que me regaló Enrique Enrique gracias por cierto me regaló Enrique esta plancha de de metal entonces yo lo que hago es cortamos 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 cuidado con doblarla cortamos y cortamos vale tenemos la pieza ahí separo el siguiente fotograbado su caja ahora esta pieza esto si os dais cuenta esto es metal voy a quitar la plancha de Enrique esto es metal esto es plástico vale pues entonces ¿cómo podemos pegar esto? si lo intentáramos con el pegamento normal no va a pegar bueno pues entonces ahora sí que es verdad y peques cuidado con esto cianocrilato el cianocrilato es un pegamento que pega por cristalización no como esto el pegamento normal de maquetas lo que hace es derretir el plástico y lo pega en este caso no en este caso crea una capa de cristalización por la cual pega las superficies tenemos ahí eso tenemos aquí esto veis lo que os decía en este caso por ejemplo el ventilador si lo queremos hacer en plástico esta finura no la podríamos reproducir con el plástico es demasiado fino para poderlo reproducir con plástico bien entonces pues nada así queda ahora mismo el ventilador ha cambiado bastante cambia la pieza en sí y ya está dejarlo secar un poquillo aunque el ciano cuidado el ciano es más rápido de secar que el pegamento normal vale entonces pues ya está ahora que nos indica pues que esta pieza por ejemplo mira voy a cambiar como esto es una superficie muy grande pues voy a cambiar a una brocha normal por ejemplo escurrimos superficie normal más grande le damos por aquí veis no me he ido para arriba no me falta y esto a su sitio como nos marcan las instrucciones ya está perfecto y aquí prácticamente tenemos un motor a falta de esta pieza que se nos ha despegado que ahora mismo pegaré un motor prácticamente acabado prácticamente vamos a seguir viendo las instrucciones venga mira pego esto aquí vuelvo a pegar la pieza a su sitio hay que mirar bien las posiciones por cierto si tenéis dudas dar mil y una vueltas hay que mirar muy muy bien las posiciones de las piezas porque nunca sabemos si esta pieza enlaza con otra y si la hemos puesto al revés difícilmente vamos a poder hacerlo bien veis en este caso por ejemplo esta es lo que va para adelante y esto lo que va para detrás para detrás entonces si la ponemos al revés si que va a encajar porque esta pieza no lleva ningún tipo de nada pero no es la realidad si luego esta pieza iría con otras ya no encajaría bien pegamos la A45 y ya está una cosa que no estoy haciendo que suelo hacer mucho y la gente se ríe porque es de abuelos es tachar lo que voy haciendo pero tiene una explicación porque ahora mismo por ejemplo no es el caso pero tengo esta maqueta y ahora mismo poneros que voy a pedir las ruedas por resina que existen o cualquier otra cosa pues la dejo aparcada y luego no me acuerdo para que os voy a negar por donde estaba entonces pues suelo tachar las las instrucciones pero por eso porque tengo 50 en danza luego no me acuerdo luego no sé por donde voy o si he hecho este paso o he dejado de hacer el otro paso y nada aquí por ejemplo me marca la A45 que va aquí en un sitio un poco peculiar pues lo mismo un poco de pegamento sitio un poco peculiar y vas a ir aquí arriba muy bien mirad este motor incluso si queremos lo podemos detallar hasta lo que queramos ahora mismo le podemos poner las correas le podemos poner absolutamente todo y detallarlo como a nosotros nos apetezca es lo que os comentaba el otro día con el Scania todo es una maqueta todo y en este caso pues lo mismo pequeño motor vamos a ver que más se nos indica del motor pero es un pequeño motor muy bonito muy sencillo de hacer y no sé lo podemos detallar vamos a poderle poner si queremos vaya torta que le he pegado a la GoPro lo podemos hacer incluso los cables que llevan del Delco a las bujías podemos hacerlo absolutamente todo ¿por qué? porque en este caso además es curioso en este caso si se ve los motores en los tractores si los vemos mirad la pieza de fotogramado ya está pegada ¿verdad? pues ya está ya tenemos ahí bastante hecho de la maqueta no quería seguir poniéndoos porque realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es lo mismo lo que os estoy incidiendo es lo mismo es pegar pieza con pieza y ya está entonces pues en esta primera parte de 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 esto de modelismo sobre cero ¿qué vamos a insistir? pues vamos a insistir en la limpieza de los trabajos vamos a insistir en cuanto vea alguna rebabilla mirad por ejemplo aquí ve una rebaba bueno pues vamos a quitarla vamos a lijar y vamos a crear una buena superficie para luego pintar y ya está primera parte venga pues vamos a hacer la maqueta prácticamente tal y como nos indican teniendo especial atención en la limpieza sabiendo qué pegamento tenemos que elegir para cada momento de la maqueta y ya está no tenemos que hacer nada más aquí lo tenemos si os dais cuenta ahora pues continuaríamos con con todas las piezas que nos va indicando el el fabricante ¿no? con los colectores de admisión con el tubo de escape con todo con el filtro de aire y demás pero de momento la vamos a dejar así ahora os cuento el porqué con el filtro de aire